Último ensayo general previo al Mundial de Catar. El Estadio Lusail, el último de los ocho recintos en finalizar las obras de construcción, fue inaugurado el viernes en un partido que enfrentó al campeón de Arabia Saudita Al Gilal, con el ganador de la Liga de Egipto, Samalek. El partido ganado por Al Gilal en penales se llevó a cabo a 72 días del juego de apertura de la Copa del Mundo, entre las elecciones de Catar y Ecuador el 20 de noviembre. El Estadio de Lusail luce a repleto con sus 80.000 entradas vendidas, lo que lo convierte en el de mayor capacidad del torneo. En la frontera con Arabia Saudita, cientos de personas inauguraron una inmensa tienda que durante el Mundial servirá como punto de tránsito para los miles de saudíes que viajarán un día para asistir a alguno de los partidos. El acceso fue muy sencillo. Quiero agradecer a Catar por su gran organización de este evento. La entrada fue sencilla. No hubo obstáculos, al contrario. Probablemente fue el proceso de acceso más sencillo. Está previsto que entre un millón y un millón doscientas mil personas viajen al Mundial de Catar, país de cerca de tres millones de habitantes. Más de dos millones cuatrocientas 50.000 entradas de las tres millones disponibles para el gran público se han vendido, antes de una última fase de venta en línea y en las taquillas que se completará este mes.